Doc, ¿podrías subir los directos? Son muy interesantes y me gustaría poder verlos más tarde. ¿Están todos en YouTube? Todos. Siempre que termino Domingo de Ciencia, lo primero que hago es... Bueno, mira, os voy a contar qué es lo que hago cuando acabo Domingo de Ciencia, porque Domingo de Ciencia es el ratito que estamos aquí juntos hablando de ciencia y echándonos nuestras risas y comentándonos. Pero claro, tiene un trabajo previo y un trabajo posterior. Entonces, yo empiezo sobre las 6 o así. Fíjate, el directo es a las 9 y media, ¿no? Empiezo sobre las 6 a trabajar, empiezo a preparar los temas, empiezo a preparar la escaleta. Preparo todo, miniatura, todo el rollo. Y a las 8 y media, de 8 y media a 9 y cuarto, pues pongo la mesa, hago la cena, cenamos y de prisa y corriendo a las 9 y cuarto me vengo aquí otra vez y preparo todo el setup, porque claro, os tengo que montarlo y desmontarlo con la iluminación, con los tal... Y empezamos a las 9 y media, ¿no? El directo dura de 9 y media a 10 y media y cuando acaba, de 10 y media a 11 y media, tengo una hora más de trabajo, que consiste en lo siguiente. Subo el directo a Insta y según está subido, lo bajo y lo borro, ¿vale? Alguna vez me habéis dicho, toc, ¿por qué borrar los directos de Insta? Porque los subo solo para poder bajarlos y cortarlos, ¿no? Y luego lo junto todo con el que está emitiéndose en Twitch y me hago un vídeo multicapa que tiene el audio sincronizado y tiene el vídeo de Insta y el vídeo de Twitch, ¿no? Con eso me hago un clip único que tarda un montón en renderizar, lo corto con el principio y final y una vez que lo tengo cortado, saco el audio, el Logic, porque esto es 20.000 programas, ¿no? Saco el audio, el Logic y lo subo al podcast, ¿vale? Aproximadamente media hora después de acabar el directo, ya está disponible en formato podcast, en todos los lados, en Spotify, en Apple Podcast, en todos los lados, ¿no? Y luego cojo ese clip de vídeo y lo subo a YouTube entero, ¿vale? O sea, todos los lunes a las 5 de la tarde sale Domingo de Ciencia y es el programa completo, sin cortes, sin nada, ¿no? De principio a fin, subido entero para que lo podáis ver, ¿no? No lo ve mucha gente, la verdad, pero no me importa. Es simplemente para que lo tengáis ahí, para la persona que haya visto el directo y le haya gustado y tenga una duda o quiera ver otra parte o tal, pues lo tenga ahí disponible, ¿no? Está siempre. Y luego aprovecho ese audio que está con, ese vídeo que está con la imagen de Instagram y de YouTube lo cargo en el ordenador y de una, porque claro, dando un corte editas dos formatos. Está súper bien, súper bien pensado. De una edito todas las preguntas y las que yo creo que mejor he contestado, que más interesantes no, porque interesantes son todas, ¿no? Pero las que mejor he contestado y tal, pues las corto y voy subiendo a diario preguntas a YouTube y preguntas a Insta, ¿no? Entonces, bueno, pues el 50% del contenido de mi cuenta es contenido que vosotros decidís, ¿no? Que vosotros decidís con vuestras preguntas, pues de ahí sale parte del contenido de mi cuenta, ¿no? Y eso es un poco el flujo de trabajo. Claro, termino a las 11 y media, ¿vale? Parece que a las 10 y media corto y me voy a ir a tal, no. Me queda una hora más de trabajo para poder dejar ya todo listo, para poder hacer eso. Por cierto, la edición esa de preguntas la hago a lo largo de la semana porque en hacer esos cortes, más las miniaturas, más tal, suelo tardar entre 4 y 5 horas por vídeo, ¿no? Por vídeo. Porque se tarda. Porque voy viendo las preguntas, voy haciendo cortes, hay que extraer el audio, hay que sincronizar el audio, hay que masterizarlo, tiene que estar bien cortado y luego cojo, voy generando clips, ¿por qué en la luna no rota? No sé qué, pues los traigo. En vertical y en horizontal, ¿no? Su miniatura cuadrada y rectangular. Y luego, cuando tengo ahí un mogollón de vídeos, el día que los voy a publicar, que es todos los días, porque todos los días por la mañana hago lo mismo, preparo el contenido de la subida de ese día, lo escucho, ¿vale? Lo escucho entero el vídeo, a fondo, poniendo especial atención para que no tenga ningún fallo. Si tiene algún fallo de que he dicho alguna barbaridad, pues meto una nota, o esto estaba mal, o le pego un corte para que esa parte no salga del error, ¿no? Y no se propague el error, ¿no? Siempre intentando ser lo más preciso posible y dentro de mis limitadas posibilidades, pues dar la información absolutamente correcta, ¿no?